¡Suscríbete al canal! 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 porque si no, no podemos ya ni hablar, tiene 15, listo, no existe la prima, no podemos ni hablarle, porque, bueno, pero la cuestión es que está saliendo la prima y bueno, eso no tiene que ser un problema en la banda, al contrario, listo, a ver, como es el nombre del picaro roba primas, mi nombre es Santiago, soy guitarrista de rehabilitación, segundo guitarrista, segundo guitarrista, otro guitarrista, se suman los guitarristas, se suman, él es el primer guitarrista, tenés cara de primer guitarrista, concentrado, no Mauricio, parece concertista, claro, es más, hasta parece que estudiaste, que estudié, no, no, la pifiaste Mauricio, lo tenía planeado, lo tenía planeado, dije que parecía, tenía planeado, las apariencias se engañan, las apariencias se engañan, dicen el, que dentro de poquito ya tiene 18 años, no sé, ¿cómo es tu nombre campeón? Facundo, Facundo Mengoni, ¿Facundo? Facundo Mengoni, ¿el otro guitarrista o primera guitarra? Sí, primera guitarra y vos, y vos, sí, sí, yo soy el principal, pero el dorea, no canto solo, o sea, te agarraste todo, la primera guitarra y vos, no, vas por todo, claro, es el que roba, no queremos, es el que roba a todas las chiquitas, claro, ¿no? No, mirá que los baterías, yo toqué la batería muchos años y, pero el cantante, el cantante gana, el cantante gana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a ir ahí en López, ahí en alguna promo? Acérquese al cantante. Chicos, esto es muy informal, es un programa especial, nos falta un amigo que está pasando un mal momento, que le mandamos un abrazo fuerte, que estamos pensando en él, estamos realmente pensando en el problema que tiene, este, bueno, cuéntenos un poquitito qué es lo que hacen, qué música hacen y ahora nos van a deleitar con un poquitito en vivo, pero primero tírennos una ideita, a ver. Una idea, hacemos un estilo punk, un estilo punk hacemos, variamos, variamos dentro de lo que es una onda de ataque y vamos variando distintas, pasamos por todas las un poco de rock pop, como para llamar la gente. Dentro del rock, como... Sí. Pero también escuchan otras cosas, porque yo, antes de entrar al estudio, estaban ustedes tocando y estaban tocando algo de Maiden, puede ser, así que vienen también con otras cosas escuchadas. Bueno, básicamente, ¿no? ¿Son ustedes cuatro? ¿Falta alguien? No, somos nosotros. No falta nadie. Ya se presentaron, el estilo de música más o menos lo conocemos, el sábado 24 de marzo a las 18 horas tocan en Greens, Avenida López de Verena, 2542 en Devoto, y ahora elijan ustedes, porque esto es muy abierto, ¿viste? Elijan ustedes qué es lo que quieren hacer, ¿quieren mostrar algo así acústico? ¿Eh? ¿Se animan? ¿No se animan? ¿Ah, cómo lo corren? ¿Se animan? ¿No se animan? Mirá que está Mauricio, que es un margista. Están con la guitarra en la mano, ¿se animan? ¿No se animan de medio? ¿Eh? ¿Se animan? ¿Cosa que tienen la guitarra en la mano? Estamos preparando ahí un tema que no lo vamos a hacer acústico, pero ahora lo adaptamos. Un plug-in. Ustedes toquenlo. Ustedes ya de entrada tienen personalidad, tienen simpatía, así que hagan lo que hagan, seguramente va a estar hecho de corazón y va a estar hecho con mucho entusiasmo, así que díganos, lo que van a hacer es un cover, es un tema de ustedes. ¿Tema nuestro? Mejor. Se llama Cuanto Más. Cuanto Más. ¿Quién es el que va a cantar? Él. ¿Vos? Sergio, ¿está bien dónde está ubicado para cantar? Sí. Acércate un poquitito. Esto es así, es en vivo, conversamos, nosotros no tenemos problema, ¿viste? Si decís, cuidado Mauri con el vaso, ¿ves? Decimos todas las cosas que van pasando. Los chicos de rehabilitación nos van a deleitar, ahora que están rehabilitados, con un momento. Esperemos un poquito, si querés pasamos los chivos, porque el primer guitarrista de voz líder está con el teléfono. ¿Querés? ¿Hacemos un llamado? No, 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 tranquilo, es un machetito. Es un machetito. Tiene la letra. Debes la factura de celular, estás ahí, vamos por la más. ¿Querés que te la tenga? No, está bien. Este bloque, este bloque lo presenta La Boheme, Salas La Boheme, Colón 2126. El teléfono es muy fácil. Te metés en el Facebook y ahí está el teléfono. Pero, si no, es 20, 74, 36, 06. Encima sordo. Mauri, vos que escuchás mejor. Sergio, te digo una cosa, nosotros siempre hablamos con Sergio, que es el que está detrás del vidrio, y siempre decimos las cosas tal cual son. Yo ahora tengo una luz que, en serio, me impide verte bien. Entonces, a veces, de verdad, te digo, no sé si me estás hablando. Este bloque lo auspicia, seguramente alguno de nuestros auspiciantes. Bueno, este bloque lo auspicia Maitec, fábrica de cabinas de pintura, Marcelo Esquivel. El teléfono 15-491-74869. 15-491-74869. Fábrica de cabinas de pintura. ¿Qué significa? Podés pintar como mismo, dice Marcelo, de fábrica. De fábrica. Desde un cepillo de dientes hasta un ataúd. Ese es el eslogan, casi. Este bloque lo presenta Maitec. Chicos, cuando quieran, tranquilos. Acá no hay ningún apuro. Métale. Vamos que se acabe. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Puedo ver lo que hay más allá. Quiero estar donde vas a estar. Estoy sentado en la oscuridad. No sé cuánto más voy a aguantar. Fueron mil días para llegar acá. Las injusticias no van a faltar. Sentado espero la claridad. Llegué el momento, yo quiero libertad. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a tomar para olvidar? ¿Cuánto más vas a aguantar? ¿Cuánto más vas a tomar? Hasta que el juego pasará. Hasta que otra vez lo puedo ver lo que hay más allá. Resistiéndome a la oscuridad. Estoy soportando la otra verdad. No quiero más. ¿Cuánto pienso vas a esperar? ¿Cuánto más vas a tomar para mirar? ¿Cuánto más vas a aguantar? ¿Y cuánto tiempo pasará hasta que otra vez puedo ver lo que hay más allá? Resistiéndome a la oscuridad Estoy soportando tanta crueldad No quiero más Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué te pareció, Mauri? Muy buena voz Muy buena voz Tiene una cosita, es punk, pero tiene una cosita limpia también Me imagino que roba en serio Estéticamente también tiene Perdón, ¿puedo decir algo? ¿Tiene una estética cantante de Airwag? ¿Puede ser o no? No sé Parece Puede ser La voz un poco la manejo por ahí Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo manejo? Lo maté Pará, me dicen lo maté La onda, cabrón Perdón, perdón A mí me gusta Airwag Sí, ¿a quién no? A mí me gusta Airwag Porque Sergio, oculto, atrás de la máscara del vidrio Me reta Y, ¿lo entendés? Mauricio Es punzante Sabemos que a Sergio no le gusta Airwag Pero, escucha Chicos, de verdad Suena buenísimo No va a ser lo único que toca Me van a seguir tocando Suena buenísimo Yo le decía A Gulliver Te voy a decir Gulliver Te voy a decir Gulliver Por un cuento viejo Mirá que mañana cumple 18 Y las cosas pueden cambiar Claro Mañana ya tenés 18 Viste Si te llegas a pelear con Mauricio Ya no podés decir que sos menor ¿Viste? Si Mauricio te metió Así que te tenés que quedar Escuchame Con Yo lo que le decía Es que Por ahí El ritmo Aunque parezca mentira Si lo hacés acá en la mesa Porque los chicos Están haciendo mucho Con muy poco Que quede claro eso Es verdad Están haciendo mucho Con muy poco Están realmente Son gente joven Se están luciendo No están Hemos Tenido experiencias De gente Con mucho más Trasectoria Que te da más vuelta Que un caracol ¿Me entendés? Y ustedes son frescos Tocan ¿Por qué dejás la guitarra allá? Se cansó ¿Eh? ¿Por qué dejás la guitarra? Mauricio Se cansó Tenemos Tenemos Después Porque vamos a ir intercalando Vamos a ir tocando Después Como este es un programa Cultural Es un programa Para la juventud Por eso que Aparte Para todas las artes Para todas las artes Aparte de que estemos Dos jovatos Acá conversando Nos conviene No, no Por jovatos Por vos y yo Ah, no Pero No Nos conviene A nosotros Nos suma mucho Que venga juventud Pero como es un programa Artístico Tenemos después Una invitada Que es una artista Plástica Que va a entrar A hacer un par De comentarios Líberes O sea Vos imaginate Que viene Creo que la conozco ¿Vos la conocés Mauricio? Un poquito Es un tema Tuyo Va a ser unos comentarios Porque los artistas Plásticos Son muy psicodélicos ¿Viste? Entonces por ahí te sale Si ella menciona Cosas raras Que la gente No entiende Bueno Hay que aceptarlo Es justamente Porque es una artista Plástica de Córdoba Chicos Vamos a tocar Otro poco Dale A mí me gustó mucho Lo que están haciendo Lo estoy disfrutando La verdad que sí Andamos Bueno Podemos hacer un acústico De chance Hasta que se te dicen Dale Dale Buenísimo Vamos a ver como nos sale Buenísimo Seguramente le va a salir bien A tratar de Bueno Un momento Se escuchamos mejor ahí Acómodense tranquilos Acómodense tranquilos Música en vivo Mauricio No hay cualquier radio Existe esta Día a día Aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Y todo el camino Hecho Lo que pudo ser Y lo que fue Mi oportunidad De comenzar de nuevo Y lo demás Y lo demás Francamente no importa Música en vivo Y todo este tiempo No sé ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo seré ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo fijo y me sonreí No pierdo un día Lejos de ti Mi chance Soy Te veo a los ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance Mi chance Mi chance ¿Quién? Cuántas cosas Que habré hecho Bien Cuántas que hice mal Y que ya Y me ¿Cuánto que desperdicies Sin ver Que estuviste ahí Conmigo Todo el tiempo Y hoy no Podré más Francamente no importa Te miro fijo Y me sonreí Y algún día Lejos de ti Mi chance Soy Te veo a los ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance Soy Mañana Y hoy lo demás Francamente no importa Te miro fijo Y me sonreí No pierdo un día Lejos de ti Mi chance Soy Te veo a los ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance Soy Te miro fijo No pierdo un día Lejos de ti Mi chance Y me veo a los ojos Y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance No pierdo un día No pierdo un día No pierdo un día Acá en otros lados Que tocan con guitarras acústicas Y siempre están desafinadas Cuidado Y siempre No voy a dar nombres Son las declaraciones Pero es una de las cosas Que a mi Siempre me gustan Escuchar Cuando las guitarras No pierdas la elegancia Bueno A mi me quedo contar un poco De lo que paso con Zarco Adelante Estaba contento Llevaron casi 30 mil personas Ahí en el Cosquín Rock Cerraron la noche Ellos el domingo Estaba muy cansado Y vino el otro día a mi casa Y durmió Un día entero Un día entero Despertamos con mi señora Lo sacamos a caminar Porque Quería conocer algo Hicimos una cuadra Y volvimos Ya fueron 15 minutos Y si Ya caminé mucho por hoy Así que bueno Volvimos Tenemos fotos Lo llevaron Bueno Este Lo Lo más Que no pude firmar La verdad A mi me impactó Yo tengo Una casa bastante grande Un jardín muy grande Son casi mil metros Y yo tengo una máquina Estaba cortando Me dice ¿Te puedo ayudar? Le digo así Rastrilla Se puso rastrilla Justo no tenía el teléfono Para filmarlo Porque lo hubiera vendido Hubiera sacado Muy buen dinero Y me dice ¿Cómo me cagaste? Dice Este es el peor trabajo Digo no Pero agarra la máquina Va a saber cuál es el peor Dice no Me sacó tres hojitas Así Y yo lo levantaba De los ratones paranoicos Rastrillándole El jardín De veinte cuadras Que tiene Mauricio Y después Bueno Le tuve que compensar Con un fernecito Porque Estaba con sed Pero este Mauricio escúchame Yo tengo una información Me contó un pajarito Que uno de los días Quedaron solos Y se vació Se puede decir esto Se vació una botella De whisky No que se la vació El que se vació De repente se vació Una de whisky Una de fernet Una de campan Una de Estamos No muy cerca Del Uri Torco Pero más o menos Entonces hay Cosas extragrisas Muy raras Muy raras Muy extrañas Puede ser que la bebida Desaparezca sola Sí, capaz que algún extraterrestre Por ahí Pero yo no lo vi Ni él me vio a mí Tomar whisky Único El programa Manopla de la elegancia Mauricio contando La estadía Del huésped de honor Que ha tenido El amigo sarcófago Contate otra más ¿A dónde fueron? No, después recorrimos Un poco por ahí Con el auto Estuvo en el río Porque tenemos un río Muy lindo Estuvo Ya había venido otras veces Lo mismo que Marianito De Sexto De Sexto Estuvo Memi También en casa Horacito de vodka doble También pasaron Con Leo Pasaron unas vacaciones En casa Leito A la casa de Mauri y Becky Va gente normal ¿Viste? Casi 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 Va gente Va gente Va gente Lo de normal Lo vamos a dejar Para otra oportunidad Y escúchame Pero van a descansar Y además que a mí me agrada Que vayan Porque Había buena señal Había buena señal De celular No Como él no podía Usar los jueguitos Con un Un aparato Para tener Mejor señal de wifi Porque él estaba en otra habitación Y en esa habitación No le llegaba bien la señal Entonces tenía los jueguitos Porque él se despierta A ver Mauricio vive en la mansión Díaz ¿Viste? La de Bruno Díaz No hay No hay Tenemos medio giga No tiene nada Pero este No Estoy muy contento Porque es un Un amigazo Realmente Los quiero muchísimo Lo mismo que a ustedes Por supuesto A Leo A vos Y Son amigos Ya de De No digo de la vejez Digamos de la adultez Amigos que uno hizo de grande Sí Gracias a Dios Y bueno Estamos convirtiendo una mesa Por eso a veces me emociona Cuando yo veo Chicos así Porque me hace acordar Cuando yo era chiquito Sí Y empecé a cantar Cuando yo tenía 17 Yo más o menos empecé a cantar así A mí me costó un poco más que eso Yo para Humo sobre el agua Estuve como un mes, eh Pero era otra época, eh Ojo que vos querías comprarte Una guitarra eléctrica Y tu viejo te decía ¿Para qué? Que no ¿Qué vas a hacer con la guitarrita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo querés? Era otra época Sí Otra vez con la guitarrita Otra vez con la guitarrita Otra vez con la guitarrita Mauricio es un bajista En cualquier momento Lo vamos a invitar A A A un show de rehabilitación Sí ¿Cómo pega el tornidor, eh? Es una broma que hacen siempre No estamos tomando nada Elé menor no puede tomar No, sí No estamos tomando nada Estamos con el bajio Uy, no se puede decir bajio No Vamos a tener que cobrar Sí, le tenemos que cobrar ahora Mirá la confianza que nos tiene Sergio A mí me encanta hablar de Sergio Porque Está preocupado por lo que decimos Está muy nervioso Un programa más sano Estamos mostrando juventud, talento Chicos, les quiero hacer una pregunta Ustedes, ¿cómo se llevan? Revie 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 Se llame, ¿no? Sí No se dejen Esto es una opinión De tantos grupos que pasamos Una opinión de una persona allá Con un par de anitos Experiencia Un poco de vereda ha tenido No se dejen De verdad, tío Yo lo veo a ustedes cuatro Y... Son ustedes cuatro ¿Me entendés? No dejen que por cualquier pavada Es un ego Claro No dejen que por cualquier pavada digan No, al final entonces yo me voy O él se va Es una opinión personal De verdad Con Mauricio nos mirábamos recién Y decíamos que bien que están Que los chicos Los chicos en buen sentido Ahí Sergio me está subiendo Con todas las músicas Cuando yo estoy hablando con... Gracias a propósito Gracias a todos 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 Estamos escuchando a su humo Yo tuve el lujo El gran lujo Recién cuando hablaban de Ataque 77 Bueno, yo lo conocí al... Al cantante A... Ciro A Ciro Por intermedio de un invitado que estuvo En el programa anterior Que es Fernando Sarmiento Fernando Sarmiento Fernando Sarmiento Aparte de ser amigo de Ciro Y haber tocado con él Eh... Le hizo algunos tatuajes Fernando Sarmiento Va a estar El... 3 de diciembre Perdón 3 de marzo Junto con el Guaso Fuentes Y con otra banda más Eh... En... Tatu Rock Tatu... Tóxico de Rock chicos Ahí está Tóxico de Rock Bueno, este muchacho Que va a estar El 3 de marzo En Shira Shira Avenida Mayo 1800 En La Buen Live Eh... Me hizo conocer Al... A... A Ciro El de Ataque Pero como estamos escuchando a Sumo Les voy a decir una cosa que... Porque como algunos A veces dicen... Mmm... Dijo... Por mi viejo Yo lo conocí a Luca Prodan Yo tenía 17 años Luca Prodan se tomaba los colectivos para ir a tocar Tomaba él el colectivo para ir a tocar Sí... Y nosotros lo conocimos... Lo conocimos en un colectivo con un amigo Juan Pablo Rull Que... Le mando un abrazo grande Y a ustedes los veo... Con... Eh... Fuerza... Como esas bandas que... Que estaban emergiendo... En esa época... Pero los veo con una cosa mucho más interesante Que es... Un poco más sanos... No se dejen llevar por pensar... Que el rock tiene que estar sí o sí ligado a él... Guau guau guau... Mira que loco que estoy... Así... Así como están... Los veo bien... ¿Hacemos otra canción? Está el... El amigo de usted... Vamos a pensar... Espera... Tenés una cajita de música... Tenés un... Poné un tema en el celular... Que dice... No hay problema... No hay apuro acá... No le den bola a Sergio... Sergio se pone nervioso... Entonces te sube el volumen de una canción... Estamos conversando... Esto es algo familiar... Sergio... Vamos a contarle... A la audiencia... Hoy... Es un día especial para él... Es un día... Viste como... ¿Quién era que si le cortabas el pelo? ¿Cómo que era? ¿Quién era? ¿Hércules, no? No... ¿Quién era? Sansón... 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 Le cortabas el pelo... Bueno... Pero él... Él perdió el buen humor... No la fuerza... Lo dijo Mauricio... Está concentrado... Falta Leo... Falta Leo... Le volvemos a mandar un abrazo... Un abrazo enorme... Somos muy amigos... Con Sanjito... Con... Con... Con Mauricio Grande... Que ahora va a entrar... Somos muy amigos... Está pasando un momento... Que es... Va a pasar pronto... ¿Viste? Pero... Como le pasa a los papás... Exactamente... Como le pasa a los padres... ¿Entendés? Un hijo con... Aunque sea una gripe... Estás preocupado... Y cuando es... Un poquitito más que una gripe... Te preocupas más... Chicos... Vamos a hacer... Sergio es el que va determinando los... Los... Los tiempos... Los tiempos... Los tiempos... No es porque tienen... Que va a salir... No es como... Littoros... Vamos a hacer... этом... ...complac akaban... Yo... ...que va... Lobe en el nombre de sus... Vadril... De Market... Te armonax.... Pero ya estáólis... No es... Erespenos... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está, hay una premisa Sarco toma whisky Estamos tirando cosas Que después no se pueden decir Pero vos dejalo No le cubramos más el espacio Bueno Ellos son mucho más talentosos De los que ellos creen Así que simplemente con que Hagas o hagan Lo que más o menos piensan Que le va a salir, va a salir muy bien Así que, adelante Vamos Acostumbrado Equivojado No veo el cielo Está anulado Apareciste sin que te buscara Nadie no esperaba Encontrarte ahí En vivo En donde Para No pierdo la elegancia Me prestaste un beso Me prestaste calma Me prestaste todo Lo que me faltaba Na-na-na-na-na-na-na Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Tienes la receta justa para hacerme sonreír. Y todo el tiempo sabes lo que me asusta. Sabes lo que me asusta estar con vos. Me robaste el cuerpo, me robaste el alma. Yo escuchaba la voz con la que antes cantaba. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Me quitas el sueño, me quitas el habla. Pero si estoy con vos y no necesito nada. Na, 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 na. Na, 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 na. No necesito nada. Na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. No te preocupes, no necesito nada. Na, 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 na. No quiero ver la elegancia. No necesito nada. La verdad es que lo necesito. Yo espero que dentro de unos años, como este va a ser un programa, como dice el gran Lalo Mir, va a seguir en el éter por mucho tiempo. Que dentro de unos años también vengan visitándonos cada tanto y sean famosos, que no se olviden de nosotros. Exacto, cuando lleguen, volviendo. ¿Te acordás que hubo dos tipos ahí? Hubo gente. Hemos conocido algún que otro personaje que se hizo famoso. Algunos siguieron siendo nuestros amigos, algunos no. Entonces, esperamos que cuando estén llenando estadios, como les corresponde por la impronta y por la fuerza que le ponen, y nosotros llegamos acá, peinando canas, en este estudio, peinando, como dice Mauri, canas, bueno, Sergio, no sé si van a peinar algo, pero bueno. Sergio, si sigues yendo al peluquero, en cualquier momento vas a terminar con el corte, el cunagüero. Que van a pasacera. Vamos a venir, va a estar rapado ya. Ya, no, pues Sergio se queja que en realidad está cambiando el look. Está cambiando el look. Ahí va, ahí va. El próximo programa, mirá lo que estamos escuchando, vienen los amigos de Chevy Negra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No juré jamás hacerlo, pero es mi forma de actuar, pasar por las circunstancias de las que pude escapar. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Un viajero de noches blancas, a las que no iba a volver. Quiso la puta desgracia, que me atrapara el ayer. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. De la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Y entonces hoy voy por la ciudad, desatando a mi animal. Prepará el traje y la corbata. Porque los viernes a las 17. Tenés un encuentro con el rock. No pierdas la elegancia. Gracias. No seas palermo, me tenés seco y enfermo, mal dormido y sin morfar, seguimos. Bueno, después de este hermoso tema musical, interpretado por Gaby, vamos a seguir acá con los chicos, rehabilitación. Rehabilitación. ¿Por qué el tema? ¿Se puede saber por qué el... por qué sí? El nombre, por qué sí, surgió. No, a veces se elige por alguna manera. Claro, rehabilitación de todo. No habla de la droga, del alcohol, como lo relacionan siempre. ¿Ustedes ya están rehabilitados? ¿Quién dijo algo de la droga? Rehabilitación puede ser porque te torciste. Claro, se quebró, se quebró la pierna. Te torciste el tobillo. Te operaron desde la vesícula. Te operaron, ¿por qué sí? No sé, ahora lo vamos a convertir con picarín. Y picar, aparte de nosotros, estamos... Estamos casi apadrinando junto con Sergio Bachelard, que si lo querés agregar al Facebook, es Sergio Bachelard. ¿Eh? Ahora con un nuevo... No sé si cambia la foto de perfil, porque tiene un nuevo corte de pelo. Un nuevo look. Tiene un nuevo corte de pelo. Y acá estamos, honestamente, en mi corazón, haciendo firmar mi agendita por los chicos de rehabilitación. Hay un pequeño problema. Ponen algo. El corte de pelo, ¿es para que no lo reconozcan? No sé, Sergio, yo todavía lo estoy estudiando. ¿Puede ser un problema de dinero, de mujeres? No, 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 no. Juan, Juan. Juan, te voy a dejar a tu casa, Juan. Juan, escúchame. Te lo reconozco. Esto estaba dentro de mi agenda. Me siento muy pequeño cuando tú no estás. Eso para mí, creo, ¿no? Que es profundo. Es profundo y es paralelo. A ver, pará. No puedo ser romántico. No puedo tener una parte romántica. No, también tener una parte romántica. ¿Qué? ¿Es vergonzoso ser romántico? No. A ver, porque definamos un poco el punk. Claro, a ver. Mirá, yo la otra vez le caí a la piba con un peluche. Me tengo que caminar desde Santos Lugares hasta San Martín. ¿Santo Lugares? Con bolsa así, rosita, con un moño, con un corazón incrustado. Eso es punk. Hay que tener, hay que tener... Hay un tema con el romance y... Sí, a ver. Acá con el bajista que... A ver, porque no es necesario hablar únicamente de música. No te gusta. Ustedes están acá para... Y de la prima. Y de la prima. Hablemos del amor en las cantidades. Amor. Hablemos del amor. Ahí está. Hablemos del amor. Ahí está. Yo siempre tuve como... Es una nueva con... Muchas bandas, tipo antes, hacían música re... O sea, hacían un tipo de música con un estilo de letras. Y de la nada se vuelven así todos re románticos. Viva la paz. Viva el amor. Sí. A ver, no le gusta. Ahí es como que termina aburriendo. Bueno, como para no querer la paz, culo. No, sí, pero... Pero que te aburre el amor. Me aburre que sean todas las canciones así. O sea, que toda la letra sea sobre... Dice que son... Te hablan todas de lo mismo, pero... O sea, para mí, la mayoría de las bandas ahora están sacando temas así de amor, 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 pa, 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 y... Termina aburriendo. ¿Y qué hacemos acá? Armamos una... Una rebelión. Me invitan a cantar un tema y le ponemos odio de nombre. ¿Qué está? Ahí está mal. ¿Me parece nada? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Odio? Odio. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Odio a tu cara, odio a tu vida, odio a tu madre. Y le metemos odio a todo. Odio, ya está. Es que no sé si... O sea, hablar de otras cosas. Poner ahí un montón de cosas como para... ¿De lo de mucho? ¿Como por ejemplo? Ahí te mandé. Como está el mundo, como está la gente, como... Todas cosas relacionadas al amor. El mundo, la gente. El amor abarca todo. Abarca todo el amor. Entonces, no sé. Paso a hablar. El pegue, el pegue. El amor conecta a todos a... El amor conecta a todos a... Claro, arde. ¿No? Arde. El arde. El amor conecta a todos a... Mauri, son simpatiquísimos. La verdad que sí. Estos pies la pegan, ¿eh? No lo dejes hablar mucho porque no sacan el programa. Que lo saquen, no hay problema. O sea, está Sergio Mirando haciendo el nuevo contrato. Sí, porque Sergio Bachelet es el malo de la película. Sí. Nosotros estamos disfrutando... El pelado Bachelet. Él es como una computadora fijándose el tiempo, falta un minuto, falta un minuto, la sensibilidad, el amor... Ahora te pongo este tema y la cortás. Cosas que a él no le pasan, porque él está... Falta un minuto, falta dos minutos. Y si vos querés explayarte más, peque, ¿eh? ¿Qué hacer? A de Gulliver. A de Gulliver. A de Gulliver está buenísimo. Chicos, escuchen. Vamos a repasar un poco todo. Por favor, sí. Vamos a repasar las fechas. Tenemos el 24 de marzo, 18 horas en Greens. Anoten... Porque viste que uno me dice, ¡ay, qué rápido lo dijeron! Avenida Lope de Vega, 2542. Tampoco me lo tengan diciendo 14 horas el oyente, como dice el amigo Leo. Queridos oyentes, queridos oyentes, anoten de una vez. Los chicos de rehabilitación, que ya los escucharon, y me imagino lo que debe ser... Y le gustó. Y me imagino lo que debe ser Mauri enchufado, esto. Tocan el 24 de marzo, 18 horas en Greens. Lo vamos a ver el 24. No vamos a ir a medir, olvídate. Pero también tocan el 7 de abril, en uno de los festivales de La Boheme Live. ¿En qué lugar? En Avenida de Mayo, enfrente del Papa Francisco. ¿Papa? Ahí no, el Don Bosco. ¿Don Bosque? ¿Don Bosque? ¡No, amigo, te absolvo! Enfrentenlo en vos, 7 de abril, en Shira Shira, tocan junto a... Usuarios transitorios, chicos, chequemos los nombres de las bandas y... Se olvidó Sergio, en otro grupo se olvidó Sergio Una re banda, ya está Una re banda, no sabés lo que hacen Son muy famosos Desastre Desastre ¿Qué crees, boludo? Si me ponés en que lo desastre Es un tragalegu Vino adentro del chicle del vasoca Decilo rápido Desastre, dar a saltar, dar a saltar Bueno, chicos, estamos muy contentos con Mauricio Gracias, Mauricio, por haber venido a hacerme la segunda Gracias, de verdad, tío amigo Además que hace rato que estamos haciendo la segunda, la tercera, la cuarta Esa caja automática tenemos Y entonces, el 24 de marzo, el 7 de abril, que tocan en Shira Shira Avenida de mayo, 1800 y pico No sabemos si pico de Gilguero, pico de Sigüenia Brancing y avenida de mayo 1882 Suena a Hernán Cortés matando indios con una flecha en la fecha 1881, no, no, 1882 Llenamos 1881, se despertó Sergio Capicúa Se despertó Sergio Sí Capicúa Sergio, bienvenido Bienvenido, Sergio Ahí está Sergio Chicos, nos despedimos Despedite con tu nombre y con tu puesto en la empresa Y deseando amor, paz y pan Deseando amor Bueno, despide, no sé, como Ahí estuviste bien Muy buena Natural, un saludo Peque Bueno, soy el Peque Te quedó el Peque Soy Dilan Goncalves, alias el Peque Y quiero mandarle un saludo a todos Y gracias por escuchar esta maravillosa radio Gracias a ustedes, chicos Gracias a ustedes Lo hicieron Si no fuera por ustedes no seríamos nada Lo hicieron Hicieron que nosotros hagamos muy fácil todo La verdad que sí A ver Bueno Blink 182, ¿qué decís? Nada No dice nada, perfecto Aguante la prima, dice Aguante la prima Aguante la prima Aguante la prima Bueno, eso ya lo sé Perdón Yo a lo mejor me olvidé ¿Cómo se llama la prima? Candela Así que Le mando un saludo Candel Bueno, hay amor ahí Entonces es permitido ser amor La cara de otro No No Si yo Gracias a mi prima Si no, en este momento Creo que estaría todavía Practicando así, solo Cuando está ahí O sea O sea, vos dejá No subestimes a tu prima No subestimes a tu prima Tu prima piensa por sí sola No la subestimes Vamos también De última Y tenemos acá A Facundo Facundo Pin Corto Facundo Esa es tu despedida Facundo ¿Querés decir algo más? ¿Bizcocho? El pocho El pocho No, no, no No, no No, no Es el dibujito Es Buford Es Buford Chicos, gracias por venir Bueno, mil gracias La verdad que Estuvieron de 10 No, gracias Muy bien Muy bien Después de llover Bañaron las alas